Bueno, está por jugar Boca contra Instituto. Vamos a ver qué entra en este partido. El equipo ya está en la cancha, así que, bueno. Y en la bombonera, en el templo de los hinchas de Boca, señoras y señores, ya están jugando Boca-Instituto. El que va saliendo con la pelota, Fabra. A Mariluca, a Langoria, a marcarlo, va a Corda. Pone el cuerpo a Langoria y perdió. Se viene Instituto, acompaña a Martínez para adentro. Se viene la gloria, viene para Martínez, siempre Corda. Ah, Huelgan que vuelve. Le faltó decisión. Uh, se agarraron, se agarraron. Se agarraron. El chilo. Es increíble. Va saliendo con la pelota a Villa. Tocas en medio, lo que pasó recién es increíble. Terminó de un modo amistoso. En una fecha donde han pasado cosas realmente insólitas. Está contra Langoria y el tiro libre corresponde a Boca. Vieron que la agarró con las manos. Casi nueve minutos tenemos, ya estamos en este primer tiempo. Viene para Independiente. Viviendo Boca, cero, Instituto Cero. El arquero le dio un arquero. Fabra. Atención que hay tiro libre, corresponde a la gloria. Vos sabés que el nueve, Martínez, creo, eh, se ha parado como para darle. Está lejísimo, pero, atención, se tiene fe Martínez. Martínez, tiene tres goles en este campeonato. Martínez, Martínez, preparada, vino al centro, al segundo palo, la busca Equi Fernández. Sale Chiquito, para atravesar y gol. Gol, Varena. Gol. 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 De Instituto de Córdoba, señores, Varela. Varela marca un gol para el equipo de la gloria. Primero le ganaron a Equi Fernández, que no pudo en el primer salto. Después creo que se confió el arquero, la pelota pegó en el travesaño. Señoras y señores, Instituto le gana a Boca, aquí en la bombonera. Le vuelven a ganar a Pallero. La buscaba para Carlos Dico. No puede Paul. Se la saca de encima Equi Fernández. La quiere Martínez, Martínez. Siempre Martínez, va para el segundo, Martínez. Gol. 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 De Instituto de Córdoba, señoras y señores. Gana la gloria, interesantísimo Martínez. Guapeó, metió dentro del área y definió. Dos para Instituto, cero para un equipo de Boca. Totalmente vacío de ideas. Gana la gloria, Instituto 2, Boca, cero. Primero un pase imperfecto del Equi. Fíjense cómo iba buscando el cuerpo de Figal. No lo encuentra. La pelota lo favorece. Se logra poner de frente y después la vieja pared. Que nunca es vieja. Qué bien. Fuera. Pallero la pide Benedetto. Centro para Pipa. Ah, señores. Las pelotas de Carranza. Esta fue buena la de Boca. Buscó el descuento Benedetto. Viene para Pipa Benedetto. Benedetto la tira muy larga para que vaya Villa. Termina cortando Cerato. Entrega hacia atrás ahora para Carranza. Le pega mal Carranza. La cambia de frente Pallero. Lo mató a Wegan. Yo te digo, Diego. ¿Cuánto? 22 minutos creo que es de lo más flojo que le vi a Boca. Sí, sí. El equipo parece atado, perdido, con dific... La meta de Wegan para Pallero. La peina Benedetto. ¡Oh! Opzay de Pallero. Posición adelantada de Pallero. Sí, señor. La marca en línea. Esperó primero. Creo que había claridad en ese upside. Será tiro libre para Instituto. Vemos si es el descuento de Boca. Yo creo que si es hombro contra hombro, para mí era legítima la posición. Posición adelantada. Esto sigue 2 a 0. Ganándolo. Instituto de Córdoba. Bien Benedetto. Benedetto para Villa. Buena. Villa centro. Termina sacando la varela. Ahí tenía tiempo Villa, creo, para hacer algo más. X Fernández. Fabra quiere reaccionar a Boca. Siempre Fabra. Va Fabra. Se encierra. Se encierra. Se va con pelota y todo afuera. De manos va a reponer Instituto. Esta es buena para Villa, señoras. Sí, señores. Ahí la tiene Villa. Va Villa. Va Villa. Si gana puede ser. Ahí va Villa. Centro. Corner. Señoras y señores. Ahí tiro de esquina para Boca. Muy buena intervención de Benedetto. Escapándole a los centrales. Cuando... El zurdo. Eriki Fernández. Arco Carranza. Señoras y señores. La mejor de Boca, creo, eh. Ese remate de X Fernández. La respuesta. Villa lo espera Serato la insularia. Villa saca el centro. No. Se lo pierde Langoni. Señoras y señores. Villa desequilibra siempre, eh. Lolo Dico. Atención que va Pallero. Ahí va Pallero. Gool. 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 De Boca. Golazo de Pallero. Un tiro libre impecable de Pallero. Señoras y señores. Ahora. Ahora descuenta Boca. El partido está 2 a 1. Señores. Final del primer tiempo. Inmediatamente. Terminé el primer tiempo. Con el jugador todavía dentro del campo de juego. Se perdieron los grifos. Muy mal Boca. Pallero. Cronómetro en cero. Estamos compartiendo con todos ustedes ya los segundos. 45 minutos aquí en la bombonera. De Boca 1. Instituto 2. Garrido. Va Garrido. La metió Garrido. Rodríguez libre. Va Martínez. Amagado Martínez. Rodríguez. Gol. Gool. 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 De Instituto de Córdoba. Señores. En el arranque del segundo tiempo. Lo duerme la gloria a Boca. Rodríguez. Dice que Instituto le está ganando a Boca por 3 a 1. Otra vez Boca desarticulado. No puede capturar un rebote. Lejos las líneas. Amagada saca el centro. Langoni. Primer palo. Benedetto. Pallero. Señoras y señores. Por encima del travesaño. La dejó Benedetto. Le pegó Pallero. Hasta llama Figal. Está habilitado. Se va. Se va. Se va. Se va. Se va Martínez con Paul. Ahí va Martínez con Paul. Martínez con Paul. Martínez. 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 Paul Fernández. Bien Paul Fernández en esta. Qué vacío en la defensa de Boca que es un desconcierto. Centro toca bien Villa para Pallero. Se hace el hueco. Queda para Langoni. La sacó Equis Fernández. Le da con la derecha. Señores. Le da con las dos. En este caso con la derecha. Equis Fernández. Saque de Arco. Ese pase es notable. Notable. Dentro de Villa. Ahí va Villa. Tira centro al segundo. Palo. Valdez saltaba a volea de Benedetto. Saque de Arco. Veamos porque él se va distanciando Benedetto hacia atrás. Se va separando. La pelota para acá Cuello. Ahí va Cuello. Tira centro. Tiene el cuarto. Rodríguez. Rodríguez. Centro Martínez. Se perdió el cuarto. Se perdió el cuarto instituto. Atención que va para Garrido. Otro centro. Corner. Cerquita. Señores. Estuvo la gloria. Muy buen. Se entregó para Villa. Busca el descuento. Ahí va Villa. Está encerrado. Saca al centro. Señores. Hay tiros de esquina. Piden mano. Hay tiros de esquina para Boca. Reclaman una mano. Recién Benedetto la aguantó. Y la rezonga Villa. Que tenía que haber tirado del centro antes. Ya viene del centro. Gol Arquero. Se queda con el cabezazo de Pigal. Aquí la tiene Carranza. Muchos reflejos en Carranza. Que se encontró con la pelota. Y ya tocó para Pipa. Va Pipa Benedetto. Le queda atrás la pelota Pipa. Benedetto. Y esta va a ser la última. De Pipa Benedetto. Después de esta va a salir. Bueno. A ver. Sale Benedetto. Se retira Darío Benedetto. Y el que ingresa es Miguel Merentiel. La cancha Sebastián Villa. En lugar del Beto Briasco. Es el primero en salir. El colombiano. Silvido. Y el próximo. Silvido, sí. Y el próximo. Que dejará el campo de juego es Paul Fernández. El capitán ingresa Alan Varela. Se fueron silbados Villa y Paul Fernández. Y en Instituto se viene una modificación. Se viene Instituto. Acompaña a Martínez por adentro. Ahí va la gloria. La tiene Watson. Watson para Martínez. Está el cuarto. Hola, arquero Romero. El arquero Romero chiquito. Se viene Watson otra vez. Se perdió un quinto. Un cuarto. Se viene Fernández para Merentiel. Va la bestia. Merentiel el arquero. Señora, sí, señor. Es tapadón del arquero. Tapadón de Carranza. Es Carranza el que va a atorar al delantero de Boca. Y Ando Merentiel vino al centro. Caía Valdés. Pide falta. Martínez. Gol. 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 Boca. Descuenta Merentiel. Después agarra en con Carranza que no quería soltar el balón. Señoras y señores. Ahora en este final caliente. Ahora en este final accidentado. Descuenta Boca. Señoras y señores. Cinco minutos más el descuento. Le quedan a este parida. Vázquez. La regaló Vázquez. Mete Vázquez. Comete infracción Vázquez. Hay tiro libre para el instituto. Briasco. Saca al centro. Merentiel el arquero. Señoras y señores. Pedían falta de Carranza contra el futbolista Merentiel. Va a buscarla para allá Fabra. Queda la pelota ahora. Van chequeando a ver si hay o no penal para Boca. Si Carranza se lo lleva puesto a Merentiel. Merentiel ya agarra la pelota y le va a poner en el punto penal. Merentiel. Ahí está. Toma la decisión el árbitro. Final del partido. Señoras y señores. Dijo que no es. Qué decisión, ¿eh? Qué decisión. No pasó nada, dice el árbitro. Se va a hablar de esto, ¿eh? Señoras y señores. Ganó Instituto. Ganó Instituto de Córdoba. Le ha ganado a Boca. En un final electrizante. Le ha ganado a Boca por 3 a 2. Algunos sirvidos en la bombonera. En términos futbolísticos, muy justos, más allá del arrebato final de Boca. Jugó un gran partido de Instituto. Le engancha las piernas a Merentiel, que es el que toca la pelota. Brazo no aprecio. De todas maneras, esto no le quita ni un mínimo mérito. Instituto, que jugó un partidazo. Coraje, más corazón. Qué fútbol que no lo tiene, claramente. Señores, la jugada del partido es presentada por el Neyler. Para dar de vuelta la situación, sabemos que tenemos que mejorar. Ni antes éramos los mejores, ahora somos los peores. Hay que sacar adelante la situación nada más.